¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me shockeó bastante, por así decirlo, en cuanto vi el vídeo. Me refiero al de cocinando con Hulk Bokto, algo así, que subió recientemente Dross y que obviamente se va a volver viral, porque cualquier cosa que él sube se vuelve viral de repente. Me parece que es un vídeo bastante interesante y que tiene muchísimo de qué hablar, incluso pues desde perspectivas como por ejemplo la psicología, ¿no? Porque pues básicamente en este vídeo se nos presenta a un tipo que obviamente no está muy bien de aquí y que toma cierta venganza de manera muy, muy original pero también bizarra contra sus familiares, principalmente contra su padre, su madre y su hermana, cocinándoles unos postres bastante, bastante peculiares. Si no han visto el vídeo, a continuación pues voy a estar reaccionando un poco al vídeo que él mismo subió. No lo voy a alterar ni nada, el link va a estar en la descripción por si lo quieren ver porque pues finalmente es trabajo de él. ¡Listo! Aquí estamos, primero que nada pues para ver el vídeo para todas las personas que no lo han visto hasta ahora. Aquí tenemos que por ejemplo pues el vídeo de Dross ya tiene un millón de visualizaciones y hay gente que incluso ya había hablado de este tema hace un año y como ya les había mencionado también hay vídeos que recientemente se han estado subiendo desmintiendo todo esto, pero entonces vamos por pasos. Primero reaccionemos al vídeo original por así decirlo que causó todo este revuelo. Ok, aquí estamos viendo básicamente, le voy a bajar un poquito el volumen al fin que tiene subtítulos. Aquí estamos viendo cuando está haciendo su primera obra de arte que es prepararle un pastel a su papá pero lleno de escupitajos de la gente. A todas estas personas les paga 3 dólares porque pues me queda claro que no toda la gente está tan dañada y pues que si hubo algunos que probablemente se negaron pero pues al darles el dinero ya lo hicieron sin problemas. A pesar de que si está mostrando así el plato todo asqueroso con los escupitajos de miles de personas realmente no nos consta que sea el mismo pastel el que él metió al horno para cocinarlo. Entonces pues eso quiero que sea un punto que se tome en cuenta en este momento. Veamos que incluso este vídeo es tendencia número 6 del momento y bueno pues aquí básicamente ya está. No va a pasar el vídeo completo por los derechos de autor y aquí estamos viendo ya que su padre se está comiendo el pastel e incluso más personas. La verdad es que la primera vez que yo vi este vídeo que fue prácticamente pues anoche como que esto no me dio tanto asco porque yo estoy segura esto no es un mito es así como un secreto a voces que los meseros siempre escupen en la comida voy a pasar pasar un poquito que los meseros siempre escupen en las comidas cuando pues los clientes los tratan mal o simplemente porque están medio igual medio dañados alguna vez nos hemos comido una rata algún perro sin que nos demos cuenta y porque no también estoy segura de que por lo menos nos han escupido en la comida yo la verdad es que siempre trato de pues tener un trato muy amable con con los meseros y no porque no me vayan escupir en la comida sino porque convivo mucho con personas que son abogados y a veces son súper prepotentes y creen que por tener mucho dinero no están obligados a pedir las cosas por favor ni a decir gracias eso es algo que me molesta muchísimo y yo intento ser lo más cordial y amable con cualquier persona que se me ponga enfrente simplemente por una cuestión de educación pero pues estoy segura de que algún meserito medio enfermo me ha de haber tocado alguna vez que le escupiera mi comida entonces esto como que no me dio mucho asco pero aquí ya estamos pasando a un nivel totalmente diferente aquí estamos viendo que pues este sujeto está recogiendo restos de animales muertos y lo está mezclando con con este esta harina que ya es preparada para hacer este pasteles y pues tampoco nos consta que sea la misma que posteriormente va a meter al horno para dársela a su madre que se la coma pero aún así pues creo que dross dice algo muy cierto en este vídeo que debemos de estar conscientes de pues todas las enfermedades que le pudo haber causado a esta señora mínimo un dolor de panza una intoxicación sí aunque pues también como pues se hornea el pastel me imagino que alguna parte de las bacterias que recogió se murieron pero eso no descarta el peligro del todo no bueno a mí no me cabe en la cabeza que tendría que hacerte una persona para que merezca este tipo de venganza pero al menos las justificaciones que él está dando en el vídeo por ejemplo dice que su mamá se merece eso por haberlos abandonado y porque es una persona a la que siempre le ha estado le ha gustado estar sola y que se recluyó en una casa rodante como esta entonces pues al menos el como ya les dije sea realidad de este vídeo no lo vamos a saber más adelante pero al menos el personaje que está interpretando este sujeto pues si podemos ver que tiene unos problemas bastante graves y como ya les dije no o sea para mí no sé qué tendría que hacerme una persona como para que yo le quisiera hacer algo así no comprendo pero las justificaciones que dan no 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 me parecen las más adecuadas entra pues a un departamento que se ve así como en las películas de mala muerte y no sé si ésta sea como una casa donde todos ellos se juntan o si se si sea un lugar donde están aquí por rehabilitación terapia y todas esas cosas aquí están explicando que pues estos chicos solamente se escucha el testimonio al menos aquí en este vídeo de la chica entonces me parece que todos están si no contagiados no muy bien de salud ya que comparten las jeringas no sé si youtube haya censurado esto por la sangre pero a los que ya vieron este vídeo ya saben lo que pasa aquí voy a adelantar porque no quiero ningún reporte básicamente lo que hacen aquí las personas es sacarse sangre y escribir feliz cumpleaños y el nombre de la chica de su hermana y pues la le hacen creer que es algo así como es una cheesecake o un pastel de queso normalmente siempre lleva mermelada o frambuesa entonces pues esta mujer cree que es frambuesa es eso que se está comiendo pues básicamente antes de este vídeo explica que la venganza por la cual su hermana se merece este pastelito es porque es una mujer con vida perfecta y él no la tiene entonces una vez más vemos que este personaje pues está medio raro en sus pensamientos estoy segura de que todos ustedes al igual que yo cuando vieron este vídeo quedaron un poco perturbados porque pues si es algo que no se ve todos los días pero pase resulta que recientemente pocas horas después empezaron a surgir vídeos que intentaban explicar esta situación y que afirmaban que todos estos vídeos eran 100% fake o sea grabados una actuación e incluso cortometrajes de terror entonces lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser investigar en tiempo real para que ustedes vean conmigo la información y así descubriremos si estos vídeos son reales o no vean que incluso ya se hizo viral porque apenas escribo el nombre y ya me lo están autocompletando pues parece que aparentemente si es un director de cine pero hay que investigar más porque esto no descarta que todos estos vídeos sean falsos ya sé que es wikipedia pero pues no no va a haber ningún libro de historia que hable sobre hukvokvokto o como se pronuncie espero que lo esté pronunciando el primer resultado que hemos encontrado entonces es que él dirigió una película que se llama de virginity hit algo así como el golpe de la virginidad de 2010 bueno aquí nos está hablando del reparto el argumento vamos a ver si está en rojo entonces no desgraciadamente no se ha creado ninguna página sobre él lo cual se me hace bastante raro porque si es un director de cine pues no importa que seas poco reconocido debes estar mínimo en wikipedia películas de este sujeto en netflix entonces aquí en los resultados relacionados y tenemos que él dirigió estas películas estoy bueno voy a intentar que encontremos la mayor cantidad de información posible pero pues como ven internet no nos está cooperando mucho entonces vamos a ir a la otra a ver busquemos cooking claro recuerden que ya hice un vídeo de este vive el fox en donde presentaba un ritual bastante obsceno les voy a dejar el link en la descripción o si no aquí les va a aparecer en este momento la tarjetita para que lo vean vimeo es como una plataforma similar a youtube pero en donde no tiene tantas restricciones y es por eso que normalmente encontrarán vídeos bastante bizarros aquí en esta página aquí me imagino que si doy en vimeo nos encontraremos con el vídeo completo del pastel que le hizo a su madre vemos que tiene 13 vídeos y los títulos no son muy tranquilizantes aquí por ejemplo el segundo se llama condón roto baked alaska que sabemos que es el pastel para su mamá el cheesecake un cream pie pastel de frutas que es el de su papá vamos a ver es que no estoy muy segura de que les pueda mostrar estos vídeos entonces prefiero que ustedes los vean por sí mismo porque si no aquí les voy a tener que censurar todo hay una razón por la cual estos vídeos no están en youtube sino en vimeo entonces voy a ver estos vídeos y les contaré a continuación pues qué está pasando listo chicos ya acabé de ver los demás vídeos de vimeo de este canal la verdad es que son bastante largos y aburridos estoy viendo que la mayoría pues son similares a los que ya presentó dross en su recopilación este fue el más traumante de todos creo bueno no llega tanto al nivel de el cheesecake que le dio a su hermana pero si es bastante traumante y pues algunos de los vídeos y se nota que son algo así como proyectos de personas que estudian periodismo o cosas así porque en un vídeo estamos viendo como un pequeño cortometraje en el cual pues un esposo es precisamente el de broken condom no tiene nada que ver con lo que ustedes se imaginaron es un esposo que le pone un detector de mentiras a su esposa para intentar ver si ella efectivamente saboteó el preservativo para quedarse embarazada a propósito básicamente se trata de esto y este personalmente es el que les digo que me resultó más asqueroso porque literalmente cream pie para las personas que pues han visto pornografía y todo esto saben a qué se refiere este término y básicamente le hacen un bucaque al pastelito y otra vez la familia se lo come todo así tan tranquilo y lo felicitan porque está muy rico no tenemos pruebas 100% seguras de que estos cortometrajes sean falsos más que por el momento solamente sabemos que este tipo si es director de cine y que incluso tiene una película bastante reconocida entre comillas no porque pues wikipedia no habla de él pero aquí tenemos una prueba que quizás sea muy contundente como están viendo ustedes aquí en el centro de la pantalla tengo que cheesecake es decir el video que están viendo ustedes en la parte del medio el que le dio pues a su hermana para comer con sangre de todas estas personas infectadas con distintas enfermedades vemos que es un cortometraje de 7 minutos aquí lo estamos viendo efectivamente que dura 7.23 y pues que el director es esta persona y pues ya finalizando les repito que no hay casi nada de información sobre este sujeto me parece muy extraño una vez más que siendo director ni siquiera wikipedia diga algo sobre él y finalmente pues les muestro estos resultados que si están presentando al menos cheesecake como una película o un cortometraje por aquí pueden ver que ponen hasta entre paréntesis el año 1998 y al director hemos llegado al final de este video y las conclusiones son las siguientes desgraciadamente no tenemos información suficiente para declarar esto como verdadero o como falso así tajantemente quizás se deba esto a que pues el tema era poco conocido o viral en su tiempo como dijeron varios en este video como este tema se está volviendo un escándalo quizás encontremos nueva información posteriormente pero por ahora pues no podemos declarar nada tajantemente las únicas conclusiones son que este sujeto pues si es un director de cine y que al menos cheesecake si se presenta como un cortometraje se señala hasta el año 1998 y muchas páginas hablan de él al respecto como cortometraje no como algo real y por otro lado si ustedes quieren ver los videos completos pero les repito que son algunos bastante largos y necesitan saber inglés para entender lo que está pasando pueden visitar su canal en vimeo todas estas cosas no las van a encontrar evidentemente en youtube porque como ya les dije al menos el de cream pie muestra pornografía si ustedes desean comprobar toda esta información recuerden que no se queden con ninguno de estos videos porque nadie dice 100% la verdad y pues quiero pensar para mi tranquilidad y la de todos ustedes que Hood Botko no es más que un personaje o más bien porque sabemos que este es su alias que está interpretando a Rob que no es un hombre real sino el personaje que él está interpretando y que pues es un vengativo sin escrúpulos contra toda su familia que le encanta cocinar cosas bastante bizarras entonces pues quiero pensar que para mi tranquilidad todo esto es actuado pero una vez más no tenemos pruebas de todo al 100% espero que les haya gustado mucho este video no olviden compartir en los comentarios ustedes ya saben algo que nosotros no los links los van a encontrar abajo les voy a señalar en las tarjetitas otros videos míos y en la descripción estará el canal de Beaver Fox y el de este sujeto de Vimeo si no aparecen los links es porque quizás YouTube lo censuró debido al contenido que muestran y finalmente estará el link del video original de Dross por si no lo has visto ya que los créditos de la videoreacción son finalmente suyos saludos para todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!